Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. En una sesión fast track, los diputados de Morena y sus aliados aprobaron la desaparición de la financiera de desarrollo agropecuario, lo que en palabras de la diputada María del Refugio Camarena, supone un genocidio alimentario. Durante el Foro Internacional de Lechería, expertos de diferentes países coincidieron en que el futuro de la industria debe estar basado en la sostenibilidad, comunidad, comunicación positiva con los consumidores y la sanidad. En la Asociación Mexicana de Productores de Carne recordaron que México es un país autosuficiente en cárnicos bovinos, por lo que el tema a cuidar en la importación no es el competitivo, sino el sanitario. Agricultura, a través del INIFAD, desarrolló distintas metodologías para la identificación de micoplasmas en los bovinos, con la finalidad de evitar impactos negativos en la rentabilidad de los productores. Desde la ANETIP destacaron que gracias al sello tipo Inspección Federal, México exporta proteína animal a más de 50 países, incluyendo destinos altamente exigentes en materia de sanidad, como Estados Unidos y Japón. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!